Somos un grupo de amigos, cuatro amigos que empezamos a salir en moto a repartir sopa y bollo a la gente que duerme en la calle. Esto se nos empezó a hacer costumbre de todos los días y lo empezamos a subir a Face, lo empezamos a subir al Twister, todo. Y la gente empezó a donar, se empezó a sumar y así es como el grupo siguió creciendo hasta el día de hoy. Estamos con Rolando Alejandro Ramírez, él vive aquí en Suipacha y calle San Juan. Contame un poco, ¿qué te parece el trabajo de los pasajeros de la vida? Me parece muy bien lo que están ayudando a la gente, colaborando a los que no tienen, a las personas que no tienen. Eso me parece muy bien porque eso lo agradezco yo con todo corazón y mucha gente le va a agradecer por eso también. Y siempre hay que ayudar a dar la mano a los que no tienen, porque si a los que no tienen no vamos a poder vivir. La verdad que personalmente a mí como experiencia me queda esto, saber valorar lo que uno tiene, lo poco o lo mucho que tengas, saber valorar. Porque esta gente te enseña mucho, la verdad que te enseña muchísimo. Después de visitarlo a ellos, llegar a tu casa, tener como taparte, tener para elegir para comer, para elegir para vestirte. Y eso te enseña mucho. Nosotros la verdad que cada visita que realizamos siempre pensamos que el foco sea en ellos. No nos importa, digamos, por qué problemas están en la calle. Esos 20 o 25 minutos que compartimos con ellos, lo hacemos que ellos hablen, que ellos digan lo que quieran, que sean ellos el foco de todo. Y bueno, la verdad que uno se siente muy contento de poder hacer esto. Estamos con Mercedes Figueroa, ella vive aquí en el hospital, el centro de salud. Cuéntame, ¿qué opina del trabajo que realizan los chicos de pasajeros de la vida? Es una obra muy buena, el poder ayudar al prójimo. Y se deben sentir felices como yo me siento al ver que me traen tantas cosas. Y ellos también al ver que pueden ayudar al prójimo. ¿Trabajás en la calle? Sí, cuido el auto y a veces me voy a la San Juan y Maipú, una muñeca morcopaca, que tengo un amigo que me dicen que vaya, todo ahí. Y siempre me ha gustado dedicarme a eso y a los estudios también. Ahora me falta un año nomás para terminar la secundaria. ¿Dónde estás estudiando? En la Fernando Pedro Urbiera, allá en el gráfico 2, ahí por las talitas. ¿Dónde nació usted de Mercedes? En los Pereira, departamento Cruz Alta. Y se terminó mi padre, se terminó todo para mí. Pero en la calle tiene muchos amigos. Mucha gente muy buena, que la siento como mi familia realmente. Gente que no tiene nada que ver conmigo. ¿De qué manera y cómo se pueden contactar los tucumanos que quieran colaborar con el grupo? Bueno, nosotros nos juntamos martes y jueves a las 20 horas, 8 de la noche, en Avenida Mitra y San Juan, en la Yel, que está en la misma esquina. Y puede llamar por teléfono a mi celular o al celular de alguno de los chicos. Mi celular es 153-007-137. O también nos pueden visitar en la página de Facebook, que es Pasajeros de la Vida. Ahí pueden ver fotos, pueden ver los cumpleaños, porque nosotros les festejamos los cumpleaños a todos. Y ahí van a aparecer todas las fotos de los cumpleaños, de las visitas, de algunos viajes que tenemos con ellos, que los sacamos a pasear también. Y así más o menos se pueden comunicar y ver lo que hacemos.